Oye, y recuerden que yo no soy un brujo, soy un hechicero, mami. Ay, a ver, ¿dónde está la gente que está contenta con esos palmitos? Arriba, 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 arriba. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Jaba. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. Ay, la hechicería que me ha concentrado en ti. Ay, la hechicería que se ha concentrado en ti. Y en ti, y en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha. Y ahí me ha hecho de con hojita de qué. Ya bebiste de la toma, muchacha. Y ahí me ha hecho de con hojita de qué. Entre las mujeres mi vida, ¿dónde será para mí? Entre las mujeres mi vida, ¿dónde será? Hechicería, hechicería, hechicería. ¿Cómo dice el coro, coro, coro? Arriba, arriba. Hechicería, hechicería. ¡Ago que me quedo! ¡Qué rico! Con la Internacional Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López, mami. Besito ahí. Saluditos para toda mi gente linda. En reventó musical, como no. Ay, y la palmita, ¿dónde están, caballero? Y esa palmita, ¿dónde están, caballero? ¿Qué? Y la palmita, para arriba. ¡Ajá, guajá! ¡Allí! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Ajá, guajá! ¡Ajá, guajá! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. Entonces, la hechicería, que se ha concentrado en ti. Es la hechicería, que se ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya me viste de la toma, muchacha. Y en hecho tengo nojita de querer. Ya me viste de la toma, muchacha. Y en hecho tengo nojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, tú serás hechicería. ¡Echicería, hechicería, hechicería que me da la alegría! ¡Echicería, hechicería, hechicería que me da la alegría! ¡Agua! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Gozadera, gozadera, papá! ¡Dame y balón! ¡Bibalo! ¡Ey! ¡Y en la trompeta de Guanajuato, el señor Quisario Pérez! ¡De película! ¡De película! ¡Va! ¡Vamos! 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 Gracias.